Si es amigos, bienvenidos, recuerden que yo soy Fanet, ya me puedes encontrar en las redes sociales como arroba watchfanet Comenzamos con desafíos de la semana 4 amigos, espero se encuentren de lo mejor Recuerda que ya estamos activos en la tienda épica con el código creador llamado Fanet Ya lo puedes poner por allá y apoyarme en la compra de un skin, un baile, un personaje, lo que sea Por aquí va a aparecer, justo por acá, ya me puedes apoyar como Fanet, vale Vamos a empezar con lo que es prácticamente el desafío de encuentrar letreros de personas desaparecidas Son 5 ubicaciones, me parece, pero puedes hacer solamente 4 objetivos en una sola ubicación, vale Vamos a dar play al siguiente clip, llegué por aquí con mis colegas, con Ruby, con Wicked Y aquí encontré el primer letrerito, colocamos la señal, ese es el primero Coloca carteles de gente desaparecidas El segundo lo vas a encontrar en esta ubicación, todos están en Alameda Aquí nos vamos, donde está el área del centro chatarrero Nadito, se puede decir que es la puerta anterior de donde caímos Este es el segundo Y vamos por el tercero Pero sin antes recuerda que ya te puedes suscribir al canal Activar la campana, dejar un like, comentar Recuerda que si el canal va a crecer poco a poco Apóyanos por allá con una suscripción por favor Y vamos con lo que es el tercero, vale Lo tenemos, es adentro de Alameda Acá Aquí está al ladito, miren Esa es la tercera señal Colocamos la señal Y ahí tenemos 3 de 4 Vamos con el cuarto Pero sin antes recuerda que código formular en la tienda como FANET Ya me puedes apoyar con el código creador llamado FANET Y así nos apoyas económicamente y de manera gratuita Sin afectar tu bolsillo ni en tu economía, vale Vamos por el cuarto Y finalizaríamos este desafío de 30 mil de experiencia me parece Recuerden que estos desafíos te aportan lo que es casi un nivel y medio Dependiendo del nivel del paso en el que te encuentres Pero aquí encontramos el cuarto, vale Con eso completamos el objetivo Subí casi un nivel De hecho un nivel subí por acá gente Así que con eso concluiríamos lo que es prácticamente El desafío de encontrar los carteles de personas desaparecidas Que los aliens han raptado, los secuestraron, se los llevaron a otra parte tridimensional en la nave Recuerda que ya estamos en todas las redes sociales como arrobawashfanet De antemano yo me despido Pero sin antes recuerda que Puedes apoyarnos en la tienda de PIK con el código del creador FANET Por ahí te lo dejo en la descripción Más aparte recuerda que Es muy importante que dejes tu sub, tu like Actives la campana de notificación Te suscribas, comentes Y compártelo a un amigo, a un conocido Lo que es prácticamente este video, vale Nos vemos en la próxima Cuídate mucho, bendiciones Adiós Adiós